Hola, mi nombre es Hugo. Yo estuve enfermo del COVID. Hola, mi nombre es Juan Noel. Yo también me enfermé del COVID-19. Hola, mi nombre es Marta. Al igual que mi esposo y mi hijo, a mí también me dio COVID. A mi esposo lo hospitalizaron. Yo espero que ustedes tengan conciencia de que se vacunen. Yo recomiendo que se vacunen y que se protegen. Espero que se vacune y tome conciencia. Dile sí a la vacuna. Gracias.